hola qué tal bienvenido nuevamente mi canal AR Bricolaje el día de hoy vamos a hacer un organizador para tapas de sartenes por general son un poco difícil de acomodar pero hoy vamos a hacer un rack para poderlas acomodar en la alacena lo que voy a ocupar son estas rejillas estas rejillas son de plástico y sirven para hacer racks para muebles para colocarlos los CDs o los DVDs vamos a ocupar estas y la vamos a cortar una rejilla vamos a dejar esta vamos a cortar esta y así sucesivamente vamos a ir dejando una y cortando una ahora vamos a atornillar estas piezas de plástico a los listones de madera bueno una vez que atornillamos estas rejillas de plástico va a quedar así ok de acá para acá dejamos el espacio suficiente para que entre una tabla de estas ok esta tabla es de tres cuartos o 1.90 centímetros bueno son de 15 de ancho vamos a ponerla una al principio una al final bueno aquí podemos ver cómo ya quedó este atornillado aquí en esta parte y esta parte la vamos a voltear aquí para atornillar la este lado ya que está así vamos a poner esta otra pieza aquí en esta parte ya que tenemos esta pieza así armada ahora lo que voy a hacer es cortar dos partes iguales a estas que se las voy a poner aquí a los lados porque porque en estas vamos a poner estos rieles porque la alacena mide 60 centímetros de profundidad que es lo que mide este listón 60 centímetros entonces sería muy este estorboso tratar de sacar la tapa de hasta atrás además de que no tiene mucha altura entonces sería casi imposible sacar la tapa de hasta atrás entonces vamos a ponerle los rieles para que sea fácil de meter y sacar y escoger la tapadera que tú quieras el riel lo voy a colocar en este listón que está aquí y lo voy a colocar pegado si en la parte de abajo por eso me voy a apoyar en esta tabla bueno ya tengo colocado aquí mi riel en el listón que es lo que va a ir este sobre la alacena para los que nunca han colocado un riel este los rieles aquí para poderse colocar en la otra parte y para poder sacar los cajones en un momento dado en este plástico en este plástico esta ceja de plástico se hace para abajo y se saca esta parte del riel para poderla colocar en el cajón o en un momento dado que quieras transportar tu mueble le puedes sacar los cajones de esta manera para que no pese tanto ya quedó puesto esta otra parte del riel ahora voy a poner de este lado aquí en la parte de atrás de lo que es el rack vamos a pegar estos dos palitos de 15 centímetros de altura para que en un momento dado se puedan recargar las tapaderas ahí y en la parte de enfrente hicimos esta que tiene una altura de 18 centímetros y un ancho de 15 y aquí le vamos a poner una jaladera para poderlo sacar de la alacena vamos a colocarle lo que es la jaladera bueno ahí ya quedó en caso de que tú no necesites ponerle riel pues obviamente no vas a necesitar ponerle la jaladera porque puede ser que tú nada más lo necesites de este tamaño y lo pongas en un gabinete de los que van pegados en la pared en la parte de arriba de la cocina y metes tus tapaderas así pero en este caso como es para una alacena larga de 60 centímetros de profundidad entonces es para que se pueda tener acceso fácilmente a las tapaderas ahorita lo que vamos a hacer es ponerle los dos listones de madera donde están pegados los rieles bueno ahora vamos a colocarlo en la alacena ya finalmente colocado en la alacena queda de esta manera si te gustó dale like y suscríbete muchas gracias 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 Gracias.